Hola, te doy la bienvenida al ejercicio para bajar de peso de una forma natural y creativa para tu mente. Esta meditación pertenece al curso de las 7 llaves espirituales. Mi nombre es Martín Laplace y te voy a acompañar durante todo este recorrido. Así que encuentra un lugar cómodo para sentarte o recostarte sin interrupciones. Comenzaremos este ejercicio con una técnica de respiración profunda. Inhala muy suavemente y bien profundo. Retén durante un segundo y exhala completamente. Eso es. Muy bien. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante dos, uno, y exhala. Muy bien. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante tres, dos, uno, y exhala. Otra vez, bien profundo, inspira paz. Retén durante cuatro, tres, dos, uno, y exhala todo el estrés en tu cuerpo. Muy bien. Retén durante cinco, cuatro, tres, dos, uno, y exhala completamente todo el aire en tu cuerpo, sintiéndote mucho mejor que antes y ya puedes normalizar tu respiración. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, simplemente concéntrate en la piel que cubre tus ojos, en tus párpados, y permíteles que se relajen, que se aflojen. Suelta completamente tus párpados. Permitiendo que toda esta energía de relajación baje por tu cara, hacia tu cuello, aflojándolo, relajándolo, soltándolo completamente. Permítas relajar tus hombros y tus brazos. Suelta todas las tensiones de los mismos. Aflójalos. Y así como el sonido de mi voz te va a acompañar durante todo este recorrido, también puedes sentir los latidos de tu corazón, que te hacen concentrarte en tu pecho. Siente tu ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo. Y permítete aflojar todas las tensiones de tu pecho y de tu espalda. Aflójalos. Relájalos completamente. Y permite que toda esta energía de relajación baje hacia tu abdomen y tu cintura. Aflojándolos. Relajándolos. Suelta completamente tu abdomen y tu cintura. Y permite que toda esta relajación continúe bajando por tus muslos, tus pantorrillas y tus pies. Relaja completamente todas tus piernas. Relaja completamente todo tu cuerpo. Incluso en este punto, puedes relajar todos tus órdenos. Relájalos. Puedes relajar todos tus tejidos. Incluso relaja las células mismas. Haz que todo tu cuerpo funcione de una manera rítmica, muy saludable, y relájate. Eso es. Muy bien. Y ahora, haz que tus pies se sientan como si no fueran de tu cuerpo. Siente tus pies como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas y rodillas se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo. Tus pies como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, abdomen, cintura, pecho, hombros, brazos y manos se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Porque tú ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable que antes. Siéntete relajado y disfrútalo. Y ahora, imagínate en lo alto de una hermosa escalera antigua. Con escalones de mármol blanco y barandas de hierro negro con la decoración que te agrade. Ábrete al placer de disfrutar de una nueva experiencia en tu mente, permitiéndole a tu imaginación guiarte a un nivel mental más profundo y saludable. Contaré del 10 a 1, y a medida que descienda en la cuenta, imaginarás, sentirás o experimentarás cómo vas descendiendo por la escalera hasta llegar abajo, a tu hall mental. Una nueva dimensión creativa en tu mente, donde los ruidos no te distraerán. Al contrario, ayudarán a que te relajes cada vez más y más. 10 9 Siente entrar a un nivel mental más profundo a medida que te imaginas bajando la escalera 8 7 Más y más abajo 6 Más y más profundo Siente entrar a un sueño profundo 5 4 Escucha tus pasos bajando la escalera 3 Más y más profundo Siente descender cada vez más profundo 5 1 Ya estás ahí En tu hall mental Tu dimensión creativa Imagínate ahora delante tuyo Un hermoso y antiguo espejo Acércate a él Y visualiza tu cuerpo actual reflejado en el mismo A una distancia aproximada de un metro Imagina lo desnudo enfrente de ti Porque lo primero que debes aceptar Para obtener un cuerpo sano Y saludable Es a ti mismo Eres un ser único E irrepetible El mundo te necesita El mundo te extraña Y quiere que juegues con él Porque tu cuerpo es tu templo personal Y necesitas cuidarlo Para poder vivir Experiencias maravillosas Muchas veces en nuestra vida Cuando no entendemos el mecanismo de la alimentación Tendemos a consumir más energía de la que gastamos Por ello Cuando no nos alimentamos correctamente Necesitamos ingerir más alimentos Para obtener los nutrientes necesarios Y esto es lo que le has estado haciendo a tu cuerpo Mediante una correcta alimentación Y hábitos nocivos Como el tabaco Alcohol Medicamentos O drogas de cualquier tipo Comienza a visualizar Todo lo que le has hecho a tu cuerpo Quizás de una manera inconsciente Pero eso que tienes enfrente tuyo Es lo único que posees Y está buscando la manera de sanar Entonces ama a tu cuerpo Porque eso eres tú Amalo tal cual está Decretándote a ti mismo Me acepto como soy Pero nunca estaré peor que esto Me acepto como soy Y con toda esta energía Puesta delante tuyo Vas a romper el espejo Para ver detrás del mismo A tu cuerpo ideal Así que ahora Quiero que rompas el espejo Agarrando un enorme martillo Que está a tu lado Tómalo Tómalo Agárralo con todas tus fuerzas Y rompe el espejo Hazlo ahora Dejando al descubierto Dejando al descubierto Detrás del espejo Tu nueva versión La mejor versión de ti mismo Un ser evolucionado Sano Fuerte Con el peso ideal Que siempre buscaste Sin hábitos nocivos Y con una gran sonrisa En su cara Permite a todos los pensamientos Y sentimientos Que te generan Al ver a tu yo ideal Y dales la bienvenida Experimenta lo que se siente Ver a un ser tan hermoso En frente tuyo Y ahora Imagina que de tu tercer ojo Sale un rayo de luz blanca azulada Que se conecta con el tercer ojo De tu ser ideal Y desde tu corazón Sale otro rayo de luz dorada Que se conecta con el corazón De tu ser ideal Imagina como esa energía Fluye libremente hacia ambos lados Ocasionando un intercambio energético Siente como esos alos de luz Hacen que tú Y tu ser ideal Se atraigan Cada vez más cerca Hasta que lleguen a unos pocos centímetros Y ahora Siente como cada vez más cerca Hasta que te fusionas con tu ser ideal Percibe lo que siente tu ser ideal Contemple el magnífico estado de salud Energía Y plenitud Que tienes ahora Siente todas las maravillosas oportunidades Que aprovecharás de ahora en adelante Lo primero que harás en este momento Es ingresar a tu isla mental Recuérdala Visualízala Y ábrela en este momento Ingresando a tu isla Ya estás en tu isla Comienza a disfrutar de tu cuerpo ideal Corriendo Nadando O realizando la actividad física que más te guste Siente la agilidad de un cuerpo delgado Comienza a sentir La gracia de una buena alimentación Tu vida ahora es más fácil Mejor Entretenida Y satisfactoria De una manera que nunca te hubieses imaginado Esta transformación que te hizo perder peso Fue porque tu cuerpo no necesitó más ese exceso de peso Empujándote a comer alimentos saludables Vibrantes Frescos Coloridos Y nutritivos Obteniendo energía para vivir tu vida al máximo Y todo esto ocurrió Porque tu cuerpo entendió que es sano ser delgado Tu cuerpo quiso ser delgado Y tu cuerpo supo cómo perder peso fácilmente De una forma natural y automática Así como está disponible para ti el oxígeno Solamente respira salud Y exhala todas las preocupaciones diarias Impregnando tu ser con energía natural Tu cuerpo ya trabaja contigo Tus necesidades son de comer diariamente Los exóticos sabores de un nuevo alimento Fresco Fresco Nutritivo Y saludable Siente el placer de consumir frutas y semillas Que contienen dentro toda la energía del sol Siente lo que es alimentarse verdaderamente Y siente lo que es vivir con alegría Y sin miedos Ahora tu cuerpo pide hacer ejercicio Nadar Caminar Hacer surf O gimnasia Los cambios Los cambios son positivos Cambias tus hábitos Cambia tu nivel de energía Cambian tus pensamientos y sentimientos Abriéndote a la alegría de la vida Permitiéndote perder todo el peso que tu cuerpo ya no necesita Energizando tu vida de una manera divertida Porque tu has decidido cambiar tu cuerpo Y todo lo que necesitas hacer ahora Es respirar El alimento estará siempre disponible Y puedes comer cuando quieras De manera que ya no hay ninguna razón de almacenar excesos de caloría en tu cuerpo Porque el alimento estará siempre disponible Y ya no es más emocionante comer en exceso Tu vida va mejorando Cada día mejor Y mejor que el día anterior E irradias una energía positiva Que hace acercarte a más gente positiva Siendo tu misma vida La que te lleve a tu ser ideal Ahora es seguro perder peso Comiendo alimentos ricos Frescos Vibrantes Y coloridos Estos saben mucho mejor que antes Son ricos y satisfactorios Más que nunca Más que los otros alimentos que saben a cartolina A ti ya te gusta comer sano Y fresco Saboreando esos ricos y dulces sabores naturales Nutriendo a tu ser completo Día a día Vas tomando más agua Tomando desayunos ricos y abundantes Y sintiéndote más completo y pleno Te estás abriendo a la vida Mediante tus días Despertándote con más optimismo Como cuando eras un niño Esperando el próximo día Para disfrutar Y ser feliz Es el momento de ser delgado Y sano Porque tu cuerpo te lo pide Es tan automático y natural Que tu grasa parecerá derretirse de tu cuerpo Porque ahora Todo tu ser quiere estar delgado Agradece esta maravillosa experiencia Que a partir de mañana comenzarás a transitar Logrando diariamente tus objetivos Perderás grasa esta noche Y todas las noches a partir de ahora Porque ahora está bien ser delgado Es fácil ser delgado Es seguro ser delgado Y tu cuerpo quiere ser delgado Y ahora simplemente Relájate y descansa en un sueño natural Y revitalizante Diciéndote a ti mismo La hora en la que vas a despertar Con energía renovada Y mucha vitalidad Relájate Porque tu cuerpo quiere ser delgado Tu cuerpo quiere ser delgado Relájate Y duerme Tu cuerpo quiere ser delgado Y le Amén. 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 Amén.